Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 8, vamos por la tercera balota, es la número, repite, 8, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 0, 98.80 es el Chontico millonario para hoy, viernes 12 de noviembre de 2021, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.